Música Hola buenas a todos, si si comentes, gente estamos aquí en GTA, hacía ya tiempo que no me metía y como ya sabéis ayer en el vídeo de ayer dije que en estos próximos días pues iba a sacar cositas de GTA para el nuevo DLC el tema es, ya sabéis, si no lo sabéis pues lo digo, que se ha filtrado que va a salir el jetpack como tanto se ansiaba, tanto queríamos que saliera otra vez, pues el jetpack va a salir otra vez entonces va a salir y nosotros decimos, ¿para qué puede servir el jetpack? aparte de, bueno, pues ponernos a volar y todo guapo, hacer loco como siempre, hacer el chalao pues el jetpack va a servir para, en parte, no sabemos si podremos completarlo yo creo que no lo podremos completar todavía, pero va a servir para seguir haciendo ese easter egg que había ese easter egg oculto que había de los alienígenas ¿y por qué lo sé? pues fijaos, fijaos lo que se ve ahí abajo yo ya ni me acordaba de esto, pero fijaos dónde está, está aquí el jetpack lo cual quiere decir que estos son los pasos a seguir del easter egg que claro, nosotros nos quedamos en que, bueno, que vimos la nave volando por la noche, a la una de la mañana, no sé qué, tal, lloviendo, con truenos, como ya dijimos, ¿no? pero ahora, claro, simplemente pues veíamos las naves esas ahí volando y ya está y nos quedamos ahí como diciendo, bueno, todo para esto, tío, vaya mierda, ¿no? pues yo creo que es que esto, durante los siguientes DLCs, poquito a poco vamos a tener que ir resolviendo parte por parte hasta que podamos descubrir este easter egg total, ¿no? que lo mismo no, lo mismo a lo mejor pues ahora con el jetpack resulta que podemos adivinarlo todo, ¿no? por ejemplo, ¿qué cojones es ese huevo que se ve ahí en medio? que no lo sabemos todavía lo que será, el huevo ese, supuestamente será una cría de estas alienígenas pero no sabemos qué es lo que será, después está esta mini nave aquí o esta nave que tampoco sabemos lo que es, aunque en una de las misiones ya sabéis que hay una misión que hay una nave chiquitita, que tú la tienes que ir formando por piezas y eso pero la nave después se va volando, entonces yo no creo que eso sea parte del easter egg porque eso es una simple misión, pero si nos dan el jetpack y fijaos, hay una unión directamente del jetpack con la nave entonces a lo mejor, pues directamente con el jetpack, haciendo lo que sea conseguimos la nave, y ya así pues de ahí para arriba pum 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 pum, no sé tendremos que estar pendientes, gente, ya sabéis sale en muy poco, muy poco tiempo ya esto y tendremos que estar pendientes a este easter egg secreto del jetpack y de los alienígenas, y ya sabéis, todo lo referente a eso lo tendréis aquí en mi canal de 5 mantis dark dale like, suscribíos y hasta el próximo vídeo